Domingo de Ramos. Pasión según San Marcos, capítulo 15, 1, 38. Lectura abreviada. Apenas se hizo de día los sumos sacerdotes con los ancianos, los letrados y el sanedrín en pleno, prepararon la sentencia, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes se oliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, crucifícalo. Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte, crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, lo consideraron como un malhechor. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo, anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él diciendo, a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo, dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo, realmente, este hombre era hijo de Dios. Nos presentamos en el Domingo de Ramos. La liturgia de la palabra tiene como eje la pasión, según San Marcos. La verdad es que la lectura de la pasión la podemos desvirtuar fácilmente, sobre todo cuando la reducimos a una narración del acontecimiento ocurrido hace más de dos mil años. También pierde su fuerza cuando asociamos la lectura de la pasión al recuerdo piadoso y sentimental del héroe del sufrimiento que es Jesús. Y también una forma de desvirtuarla es interpretar la pasión como si fuera la memoria crítica de tantas situaciones de opresión del hombre de hoy, pero que la contemplamos como meros espectadores. En verdad, la meditación de la pasión debería tener estos tres puntos o debería integrar estas tres cosas. Primero, una lectura realista, una lectura plenamente humana de lo que ocurrió en Jerusalén. O sea, un verdadero conflicto llevado al extremo entre Jesús y las autoridades religiosas y políticas. Actualizar la pasión significa ver retratada en cada escena tantas realidades que nos rodean. La violencia irracional, el manejo de las masas por parte de los poderosos, los inocentes siempre perdedores. Un segundo aspecto que debería integrar la meditación de la pasión sería hacer una lectura teologual. Es decir, que percibe en esa realidad violenta y de muerte la presencia salvadora de Dios. Solo hay una realidad que dignifica e ilumina con un nuevo sentido tanto horror. La fe en Jesús, el Mesías que cargó sobre sí nuestros crímenes y nos reveló, nos manifestó el amor inaudito de Dios. Y algo que deberíamos integrar por fin como tercera cosa, que no escuchemos la lectura de la pasión solo como un relato sagrado, que sí lo es, sino que busquemos adentrarnos en los personajes que intervienen. Es decir, cómo actúan, por qué lo hacen así, qué miradas o gestos realizan, cuáles son las palabras o los silencios. Es entonces cuando nos apercibimos de que el camino hacia la pascua llega a su etapa final. Ya no está lejos. Comienza la semana más importante de nuestra fe. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.